Hoy Jesús nos da esta importante enseñanza de que nada de lo que entre desde fuera puede contaminar al hombre. Lo que de veras lo mancha es lo que viene de dentro, porque del corazón del hombre salen las mentiras, salen las idolatrías, sale la avaricia, sale la lujuria, sale todas aquellas cosas que contaminan al hombre. Y creo que podremos también aplicar esto en el sentido de que nada que por fuera parezca bueno, eso santifica al hombre. Lo que lo santifica es lo que hay dentro de su corazón, su fidelidad, su sinceridad, su rectitud, su fortaleza. Y un ejemplo claro de esto lo tenemos en el episodio que hoy nos narra la primera lectura sobre el rey Salomón. La sabiduría de Salomón se había vuelto legendaria, había atravesado fronteras, tanto así que llegó a oídos de la reina de Zabá, una reina de un país lejano que al oír hablar de la magnificencia y la sabiduría del reino de Salomón, quiso ir personalmente a cerciorarse de ello. Pues emprendió el largo viaje y aquella reina se quedó corta con las expectativas que tenía. Porque Salomón la asombró con su sabiduría, con su inteligencia, la reina le tenía preparadas muchísimas preguntas y todas se las respondió con precisión. No hubo una sola que le dejara sin contestar. La reina quedó asombrada de lo espléndido de los manjares de su mesa, de lo magnífico del templo que le construyó al Señor, de los sacrificios que le ofrecía, miles de sacrificios, de animales que rendían culto al Señor. Quedaba admirada de la belleza de sus palacios, hasta de las habitaciones y los atuendos de los sirvientes. Hasta en eso era magnífico Salomón. La reina quedó tan asombrada que dijo, de veras, que lo que me contaron de ti no era ni la mitad. Y le regaló esta reina toneladas de oro y toneladas de halagos. Pues esta reina debió retirarse a su tierra pensando, no, qué bárbaro, qué rey tiene Israel. Seguramente este será un reino próspero, un reino que se encumbrará sobre las demás naciones. Su Dios debe estar tan contento. Bueno, pues esa impresión se llevó por todo lo que vivió por fuera. El lujo, la magnificencia. Pero no sabía que detrás de todo eso, o más bien debajo de todo eso, estaba erosionándose algo que tarde o temprano iba a colapsar con la unidad nacional. Estaba fabricándose una bomba de tiempo que iba a estallar en las manos del sucesor, en el trono. Y es que no todo es lo que parece. Así como dice Jesús, lo que entra desde fuera no es lo que mancha al hombre. Pues podríamos decir que tampoco es lo que lo santifica. Porque sí, Salomón podría parecer ser muy sabio, muy inteligente. Pero lo era porque impresionaba a todos con todo lo que sabía. Pero no fue tan inteligente ni tan sabio para prever las consecuencias de las malas decisiones y los excesos que fue tomando a lo largo de su reinado. Parecía que tenía tan buen gusto para adornar sus palacios, para adornar la ciudad, hasta para vestir a los criados. Pero lo que no se ve es que todo ese lujo se sustentaba del sufrimiento de un pueblo oprimido que no tardaría en rebelarse. Parecía un rey muy piadoso, muy amante de Dios porque le hizo un templo tan bonito, porque le ofrecía tantos sacrificios de animales. Pero con el humo de los sacrificios de los holocaustos parecía que quería tapar el olor de sus pecados. Porque fue el rey que fue introduciendo la idolatría. Pues el Señor tenía más de 700 esposas y 300 concubinas. Y como eran extranjeras, pues permitió que cada una trajera sus creencias, sus tradiciones, sus dioses. Y eso fue el principio del fin para la unidad en el pueblo de Israel. Con esto nos queda claro que no te vayas con la finta de que tú tal vez puedes ver a alguien, hombre, ese se ve que viste muy bien, tiene muy buen aspecto, lo quiere mucha gente, es exitoso, habla muy bien, se ve muy piadoso. Bueno, pues esas cosas exteriores pueden ser signo de lo que hay dentro. Pero mejor espérate a conocerlo. Espérate a que pase buen tiempo, ni de convivir con él de cerca por un tiempo considerable, para que veas cómo es cuando ya no le va tan bien, o cuando le empieza a ir más bien de lo que esperaba. Comprueba su amor a Dios no en que si le hace buenas limosnas o le construye bonitos templos, sino en que si se mantiene fiel cuando su fe es puesta a prueba, cuando por su fe debe hacer renuncias, recibe ataques, críticas, cuando se siente desolado y abandonado y aún así se mantiene fiel al Señor. Verás la grandeza de su corazón justo ahí cuando tú lo necesitas y cuando él ya no te necesite a ti, ahí es donde se comprobará la fidelidad y la calidad de la amistad. Fíjate en cómo reacciona cuando está bajo presión, en cómo trata su familia, en cómo trata sus inferiores, en cómo es a lo largo del tiempo, en diferentes situaciones, a ver si sirve a las personas o sirve sus propios intereses o sirve al dinero. Tantas veces creemos que son aspectos exteriores como su reputación, la familia, la gente con la que se codea, el lugar en donde está, los estudios que tiene, lo que determinan y no. Hoy recordemos las palabras del Señor Jesús y pensemos qué es lo que de dentro sustenta todo lo que hay fuera, lo que se ve por fuera puede ser sólo un cascarón, es la integridad del corazón, la fidelidad, la fortaleza que se pone a prueba en las dificultades, esa es la que importa ante Dios. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.